Hola amigos, bienvenidos a la obra virtual Uninnova A continuación desarrollaremos algunos ejercicios de cursos de geometría Grado, quinto año secundaria, tema relación de área Comenzamos con la pregunta 2 Dice, determina el área sombreada Facilísimo, recontra, es decir Dice aquí, el área total es igual a 100 unidades Muy bien, a ver Me dice que M, N y P son puntos medios de los grados del triángulo Lo que voy a hacer es esto Trazamos el segmento Trazamos el segmento Y sabemos que, mira, si M es punto medio del triángulo ABN Entonces, vamos a colocar aquí A Este debe ser así o no? Porque es punto medio, correcto ¿Qué más? M es punto medio de qué? Del triángulo total, ¿cierto? O de este lado, ¿cierto? Por lo tanto, A es mediana Si este es 2A, aquí debe ser 2A Y vemos que P es punto medio Entonces, estos dos deben ser iguales 2A entre 2 es A O sea, este es A y este es A Muy bien Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente igualamos, ¿no? Decimos 1, 2, 3, 4 Ahí está El área sombreada Vamos a ver El área sombreada Es igual a 4 veces A ¿Y todo esto es igual a cuánto? 100 Correcto Muy bien Entonces, decimos aquí Fíjate Si 4A es igual a 100 Por lo tanto, 100 entre 4 ¿Cuánto es? 100 entre 4 sería igual a 25, ¿cierto? Por lo tanto, A es igual a 25 unidades cuadradas Correcto Ahora sí El área sombreada, señores El área sombreada será igual Fíjate 2 veces A, ¿cierto? 2 veces A Pero sabemos que A cuánto vale? 25 El área sombreada, por lo tanto Será 2 por 25 2 por 25 será igual a 50 Eso es la respuesta en la pregunta número 2 Muy fácil Vamos a la pregunta 5 Dice Determine el área sombreada Muy bien El área del triángulo total ABC es igual a 70 metros cuadrados Muy bien Entonces, vemos aquí que Q, M, N son puntos medios Muy bien Muy bien Lo que voy a hacer es esto Mira, trazo este segmento ¿Correcto? ¿Qué más? Y trazo este segmento Mira Correcto Muy bien Fíjate Q es punto medio, ¿cierto? Mediana Fíjate AQ es mediana de este triángulo ¿Correcto? Si esto es A Aquí tiene que ser A Porque es mediana, ¿cierto? Muy bien ¿Qué más? A ver ¿Qué más? Fíjate aquí N es punto medio de este triángulo que ves aquí Por lo tanto, este debe ser A Q es punto medio del triángulo que ves aquí Por lo tanto, este debe ser A Punto medio Este debe ser A ¿Qué más? M es punto medio de este triángulo Mira, 2A Aquí debe ser 2A Muy bien ¿Qué más? Decimos, a ver El área total 1, 2 El área total 2, 3, 4, 5, 6, 7A ¿Ve? El área total que es 7A 7 veces A Es igual Me dice Al área A, B, C ¿Correcto? Y el área A, B, C ¿Cuánto es? El área A, B, C Es igual a 70, ¿sí o no? Claro que sí Entonces, calculamos ahí El valor de A ¿Cuánto es? 10 unidades cuadradas ¿Correcto? Ahora me piden El área sombreada Decimos aquí El área sombreada, señores Esto será igual ¿A cuánto? La región sombreada 2 veces A, ¿sí o no? 2 veces A Muy bien Por lo tanto aquí Simplemente reemplazamos El área sombreada Será 2 veces A A vale 10 2 por 10 Es 20 unidades cuadradas Facilísimo, ¿sí o no? Re contra sencillo Vamos a la pregunta número 7 Dice El área sombreada Determina el área de la región sombreada Es un cuadrado El área total ¿Cuánto dice que es? El área total es igual a 35 unidades cuadradas Muy bien Vamos a ver Hay una forma Hay una forma directa Para calcular esta Esta área, ¿sí o no? El área sombreada ¿Ven? ¿Cómo? Vamos a decir aquí El área sombreada Es igual Al área total Del cuadrado Obviamente Entre 5 ¿Ven? Eso sería la formulita Directo Solo cuando son medianas Estos puntos son medianas O puntos medios Muy bien Entonces reemplacemos aquí Mira Observa El área sombreada Esto es igual a qué? Área total El área total Me dice que es 35 Bien Dividido entre 5 ¿Cuánto sale esto? 7 El área sombreada Señores Esto será igual a 7 unidades Elevado al cuadrado Muy bien Paso ¿Ven? Muy bien Pasamos a la pregunta Número 10 Dice la pregunta 10 A ver Tenemos aquí la figura El área de esta región B, E, F Es 1 Bien El área de A, E, D Es igual a 16 Y B, C Obviamente es paralelo a D Y C, D Es paralela a Es un segmento paralelo a B, A ¿Correcto? Muy bien Lo que voy a hacer es esto Mira Trazar este segmento Bien Ahí está Perfecto Hemos trazado eso Y sabemos que Esto es A Y esto es A ¿Sí o no? Porque es un trapecio Se cumple eso Correcto Entonces vamos a calcular ¿Cuánto vale? Vamos a ver A por A Que sería A elevado al cuadrado Es igual a 1 por 16 ¿Sí o no? Claro 1 por 16 Muy bien 1 por 16 es 16 Nada más Raíz de 16 ¿Cuánto es? A 4 es que no Claro Sí Entonces el área vale O el valor de A vale 4 Me piden el área sombreada Ojo El área sombreada Es toda esta región Por lo tanto Mira Esta es la diagonal Mira Del rombo de C Perdón Esta es la diagonal Por lo tanto El área hacia allá Y el área hacia acá Deben ser iguales Correcto Si esta área vale 4 Bien Fíjate 4 más 16 ¿Cuánto sería? 20 ¿Sí o no? 20 es el área que está aquí ¿Bien? Entonces 20 debe ser el área que está al otro lado Decimos aquí Si esto es A Y vale 4 Por lo tanto 4 más 1 ¿Cuánto es? 5 Entonces el área de esta región sería 15 ¿Sí o no? Claro Sí 15 Muy bien Entonces calculemos el área sombreada ¿Cierto? El área sombreada será igual a 15 más 4 ¿Sí o no? 15 que es esta región Y 4 que es esta región ¿Por qué puse 15? Ya dije Como es un romboide La diagonal parte por la mitad ¿Cierto? Entonces Sabemos que A cuánto vale 4 4 más 16 es 20 Si es 20 El área que está aquí En esta parte El área que está al otro lado Debe ser igual a 20 ¿Sí o no? Claro Por tanto este es 1 Esta área es 4 4 más 1 ¿Cuánto es? 5 Para llegar a 20 ¿Cuánto vale? 15 Por lo tanto Eso tiene que ser 15 Muy bien Entonces aquí sumamos El área sombreada Es igual a 19 ¿Sí o no? Claro Que sí 19 unidades Cuadrado ¿Bien? Esa sería la respuesta En la pregunta número En la pregunta número 10 ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no?